A la una yo nací, a las dos me engrandecí, a las tres, tu mi amante, a las cuatro me casí. A las tres, tu mi amante, a las cuatro me casí. Dime, niña, ¿dónde vienes? Que te quiero conocer. Y si no tienes amante, yo te haré defender. Y si no tienes amante, yo te haré defender. A la una yo nací, a las dos me engrandecí, a las tres, tu mi amante, a las cuatro me casí. A las tres, tu mi amante, a las cuatro me casí. Yéndome para la guerra, dos besos a la heredí. El uno es para mi madre y el otro para ti. El uno es para mi madre y el otro para ti. A la una yo nací, a las tres, tu mi amante, a las cuatro me casí. A las tres, tu mi amante, a las cuatro me casí. A las tres, tu mi amante, a las cuatro me casí. A las tres, tu mi amante, a las cuatro me casí. A las tres, tu mi amante, a las cuatro me casí. A las tres, tu mi amante, a las tres, tu mi amante.